Hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 paquetes de Shein Así que eso solamente puede significar que el haul de hoy viene potente Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo video Y en el día de hoy, sí, como pudieron ver por el título y la miniatura Les traigo un mega haul de Shein, de esos que a ustedes les encanta Y bueno, no es un secreto para nadie, que a mí también Pero eso sí, antes de pasar a mostrarles todas las cosas que estuve recibiendo en esta ocasión Tengo que decirles que les tengo un código de descuento para que se puedan ahorrar un dinerito Así que desde ya te digo que pongas en el buscador JYY66 Para que puedas comprar todas mis selecciones en Shein Y además que utilices mi código de descuento Q4Ariagna Para que te puedas ahorrar un 15% Así que bueno, ya sabes, aprovéchalo, disfrútalo Que ahí tienes un 15% de descuento para que lo puedas usar en tu compra Y ahora sí, vamos a pasar a mostrarles pues todo lo que tengo aquí Y vamos a comenzar por esto de acá Que es dos pares de zapatos que estuve pidiendo En esta ocasión, este primer par de zapatos que pedí es para mi esposo Para trabajar Porque los zapatos que él tiene para trabajar en estos momentos pues ya estaban un poquito malitos Ya están de reemplazar Así que bueno, le estuve pidiendo este par Ay, se me cae en color negro Que así pues obviamente pega con todo Miren qué bonitos están Mirenlos aquí Qué bellos Qué preciosos Me encanta pues esto que tiene aquí Luce muy bonito Esta es la suela Y bueno mi gente que de verdad pues se los recomiendo A él le encantaron Algo muy bueno es que son de estos así como de Mallitas que son bien suaves Yo se los estuve pidiendo así de este tipo Para que sean bien cómodos Porque como es para estar trabajando Y va a estar el día entero Pues por ahí fuera de casa Pues estos vienen genial Porque son muy cómodos a la hora de usarlos Y el segundo par de zapatos que pedí Es para mi mamá Quiero hacerle este regalo a ella Yo espero que le gusten Ella más o menos los estuvo escogiendo Yo antes de mandarle el correo a Shane Con toda mi selección de productos Pues le envié una foto a mi mamá Y ella pues escogió este par Vienen siendo así En blancos, negros Y como un color Pues bellicito La verdad que están súper lindos Súper chulos A mí pues en verdad Me encantaron Y yo estoy segura pues que A mi mamá le van a encantar también Y le va a dar pues muchísimo provecho Algo muy bueno es que No pesan absolutamente nada Yo creo que eso es algo muy importante Porque de esta manera pues Quedan muy cómodos en el pie Otra de las cosas que tengo por aquí Para enseñarles Es este pack de panties O medias Que es como yo le llamo y lo conozco Estas medias son De Hombre Si porque estuve pidiendo De hombre Y de mujer Pero estas son de hombre Son Cinco paras de medias Que obviamente vienen muy bien Para mi esposo Para el trabajo Estas Estas en negra Estas que son blancas Pero con el bibito anaranjado Estas tienen el bibito en gris Como pueden ver Estas son pues grises Y estas con el bibito en azul Están muy buenas estas medias Tienen muy buena calidad Estiran pues bastante bien Así que pues ya sabes Yo pues se las recomiendo También muchísimo Ahora sí Ya vamos a comenzar aquí Con la ropita Que ustedes saben Que esto es lo que más pues A nosotras las mujeres nos gusta No vamos a mentir Es así es la realidad Esto Esto es una licra Una licra negra Con estas listas pues blancas Al lado Miren Que bonita Esta licra Miren Así es la licra ¿Vieron? Y así es por detrás Es normal Con lo entero Lo que tiene es Pues este Modelo así Al lado De todas maneras Yo siempre Ustedes saben Que les dejo una imagen Por aquí Por alguno De estos dos lados Pues les debe estar Apareciendo una imagen Para que vean pues Cómo es que Queda pues Cada uno De estos productos Algunas cosas Van a ver Que me quedan grandes Porque ustedes saben Que yo siempre pido cosas Para todo el mundo Para mi hermana Para otros familiares Amistades Para mí Entonces Hay cosas que Me van a quedar Grande Para que Ya lo sepan Desde ahora Otra de las cosas Que estuve pidiendo Pues Déjame ver Qué es esto Bueno Es otra Licra más Yo estuve pidiendo Creo que fueron Como tres licras El problema es que Ahora viene el tiempo De frío Y además A mí me encantan Las licras Sinceramente Porque No sé Yo algo que me cuida Del sol Son bastantes Cubridoras Y me encantan Y bueno Esta es en color Azul Mírenla Aquí Está súper bueno También Tiene muy buena tela Y tiene Pues esto Aquí A la parte De abajo Que dice Pues Sunni Wet Algo así No sé Yo no sé Ingresa Ustedes lo saben Y bueno De verdad Que estira Pues bastante bien Todas estas licras Las estuve pidiendo Creo que fue En talla S Para que más o menos Lo tenga De referencia Ya yo tengo Pues una licra De esta misma Tela No es El mismo modelo Como tal Porque no tiene Pues estas letricas Abajo Pero si es la misma tela Y me ha salido Pues buenísima De verdad Seguimos Con más cositas Y Esto Es algo Que me encanta Esto es Un vestido Rojo Que me estuve Pidiendo La tela Es tipo Como esta tela Así De satín Yo sé que hay personas Que no le gusta Esta tela Pero a mí Lo personal Si me gusta Esto es un vestido Obviamente Para usar De noche O en una salida Que sea pues Tarde noche Obviamente Que yo Pues esto No me lo pondría Para salir Un día A las 12 del día Ni a las 2 de la tarde Pero O bueno También depende La ocasión Y al lugar A donde uno Vaya Pero bueno Me pedí este vestido Manga larga Porque lo veo Súper fino Y súper Elegante Queda bien pegadito Al cuerpo Al cuerpo Es así como que Anchito Para la parte De abajo Que es algo Que a mí Me favorece Mucho Y aquí Alante Pues tiene Este Modelito Así Que queda Súper lindo Y bueno De verdad Señora Es que yo Este vestido Lo estoy Amando Literalmente Me encanta Y por este Paquete El último Producto Es Las medias Que pedí De Mujer Miren Son Muchísimos Pares De media Aquí hay 10 pares Me encantan Mira Estas Son Blancas De rayita Pero Algo Que me gusta Es que tiene Aquí Como una carita De gatito Miren Que cosa Más linda Y más chula Estiran Pues también Cantidad Y La verdad Es que tienen Muy buena calidad Yo en otras ocasiones Me he comprado Pues medias En chain Y me han salido Muy buenas Y las otras medias Que tengo por aquí Pues son Estas Que también Tienen Pues Una Carita de gato Aquí adelante Están Pues aquí Rosadita Estas medias Son Pues de diferentes Modelitos O sea Tienen diferentes Cositas Y pues Las amo De verdad Sinceramente Las amo Hay Pues Muchísimas Casi todas Son con El estilo Es así De gatito Y Me encantan Ahora sí Pasamos para El Otro paquetito Y también Lo que tenemos aquí Es Ropita Lo primero Que hay por aquí Es este Pullover Si ya lo recuerdo Yo hacía rato Que estaba viendo Estos Pullovers Y de verdad Es que Me gustan mucho Son súper bonitos Tienen muy buena tela Miren Este pullover Rosado Que tiene pues Este Diseño Aquí adelante Esos dibujitos Me encantan Luces súper lindos Y Miren Qué Cosa Más Bella También Tenemos por aquí Esta Blusita Ya no me acuerdo Qué modelo Tienen estas Blusas Ah Ya me acordé A mí me encantan Estos Modelos De blusa Yo no sé Ustedes Pero estas Blusitas Que quedan Así Pues A mí Me encantan Soy Fan De ellas Y creo Que me estuve Pidiendo Dos Una en azul Y otra de otro Color Si no me equivoco Esta S Para que Lo tengan de referencia Y vean Cuando Les muestro Aquí la imagen Que ya deben estar Viendo Cómo me queda Pues tengan Referencia Más o menos Y Por aquí está Otra Blusita más Creo que Esta es una Blusa Ya no Recuerdo Ah Mira Son de estas Blusitas Que A la parte De al lado Si son Engruñaditas Estas Blusitas Quedan súper Lindas Y así Pues Este color Así como Rosado Fucsio Este color Pues me encanta Y por cierto Que tiene Muy buena tela También Y en este paquete Pues vienen quedando Dos Blusas Si Esta es la otra Blusa que me pedí Igual que la azul Mirenla aquí Ay Se me cae Es así De este Color Es como un color Yo diría Un color Mamey Algo así Colorcito Mamey Miren Que bonita Me encanta De verdad La blusita Y esto Es como que Un Pulobito Así Negro Pues De Listicas Que Miren Que bonito Es bien sencillito Pero a mi me encantan Estos pulobitos A la verdad Bueno Ahora si Me vienen quedando Dos paqueticos Solamente Así que Vamos a abrir este Y vamos a darle este Que es el más grande Para último Aquí Que viene Ay Este Fuego Este Fuego Mi gente A mi Me encanta Miren Que cosa Más Linda Son de estos Que viene así El Chorcito Tiene una tela Pues Increíble Muy buena Muy buena Pues la tela De Este juego Y la parte de arriba Son pues De estas Blusitas Que tienen así Pues este Modelito Pero ya desde ahora Sé que me va A quedar Grande Es que yo me conozco Mi cuerpo ¿En qué talla Yo pedí esto? Lo pedí talla S No sé En qué yo estaba pensando Cuando me lo pedí Talla S Si yo sé Que todo lo mío Tiene que ser XS Porque si no No me sirve Ojo Literalmente Vaya No me lo he probado Pero De verlo Ya yo sé Que no Me va A servir Es una lástima Porque Me encanta De verdad Sinceramente Que me encanta Y lo otro Que viene por aquí Es otro juego Que me estuve pidiendo Que también me gusta Y que además El color Que es un color Como que yo no tengo Aquí trae un cinto Miren el cinto Aquí Miren qué Bonita Es el cinto Y este mono Ay Creo que tampoco Me va a servir Ay Dios En qué estaba pensando Es Literalmente Pues así Queda como que Engurruñadito así En el centro Quedaría como El engurruñadito así En la cinturita Y por atrás No normal Pero Creo que no Que no me va a servir Yo sé que estos bonitos En realidad Son como que Anchitos Pero no Creo que no Que no me va A quedar bien Y bueno Y bueno Ahora sí Vamos con El último Paquete Esto De aquí Es un Juego De Ligrita Y pullover Que me pedí Miren Este viene siendo Pues la parte De arriba Es este pullover Que dice Milano Italia Aquí Delante Y la parte De abajo Es esta Licra Así La licra Sé que me sirve O sea Es mi cuerpo Pero el pullover Sí creo que me va a quedar Un poquito Anchito Aunque bueno En realidad Ellos se usan Un poquito así Se ponen Anchitos Pero bueno Vamos a ver Qué tal me queda Cuando me lo pruebe Estaba loca Por ver esto Esto es un vestido Es que me encanta De los vestidos Y me he vuelto Un poco fan De este estilo De vestidos así Como que con flores Y tal Pues me encanta Este es el vestidito Así es la parte de adelante La parte de atrás Es pues de espalda Afuera Completo O sea Queda con Esas tiritas amarradas Y nada pues Esto Quedaría pues aquí A la cintura Así que Ya estoy loca Por probármelo A ver qué tal Vamos a ver Qué es Esto otro Que tenemos por acá Porque ahora mismo No recuerdo Ah Esta es la licra Que falta De verdad que eran tres Bueno miren Esta viene siendo La parte de adelante De la licra Y pues La parte de atrás Es así En negra Color Entero Así Sin más nada El modelito Lo tiene adelante Literalmente así Como con esas franjitas Blancas Tienen la tela muy buena Para decirles Buena 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 Algo que me gusta Es que no es de las telas Ustedes saben que hay telas Como que Donde quiera que uno se sienta Enseguida Pues se le salen Todos los pelitos Y tal Pues no Estas licras Que les he mostrado Aquí Ninguna Son de la tela Que se le salen Los pelitos Así que recuerden Siempre que aquí abajo En la cajita de descripción Les dejo El link directo De cada uno De estas piezas de ropa Para si a ustedes Les gustó algo Pues no pasen trabajo A la hora de buscarlo En Shein Para comprarlo Van a la cajita de descripción Pinchan el link De cada una De estas piezas de ropa Y así los va a llevar Directo por la página De Shein Donde está cada uno De estos productos Ahora si Vamos a seguir Y esto por acá Es otro pullover Miren Es este pullover Así De listicas Bien sencillito Miren que chulo Y estira pues Bastante también Otra de las cosas Que tengo por aquí Son este conjunto De blusas Que si ustedes Llevan rato Siguiendome aquí En el canal Saben que yo soy Fan de este conjunto De blusas Miren Esta Esta A mi me encantan Estos modelitos Que es Pues Blanca Mirenla aquí Tenemos una blanca Una como colorcito Carne Esta viene siendo Como color Ladrillo Y por último Una negra Y como última Pieza de ropa Les tengo Esta blusita Que es En color Pues Lilita O morada Como ustedes Le quieran llamar Yo esta blusa La he pedido En otras ocasiones De otros colores Pedí una vez Una en color Rosa palo Así como rosa vieja Después pedí Una en azul Y ahora pedí Una así pues Moradita Que de verdad Que estas blusitas Me encantan Quedan súper lindas Así que bueno Y ya vieron mi gente Esto fue todo Lo que estuve pidiendo En esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Y que lo hayan disfrutado Recuerden que aquí abajo En la cajita de descripción Estará el link directo De cada una De estas piezas De ropa Que yo les he estado Mostrando aquí En el día De hoy Recuerden también Que les tengo Un código de descuento Del 15% Que es Q4 Ariadna Para que se puedan Ahorrar un dinerito En su compra Pero además No se preocupen Que aquí abajo En la caja de descripción Les dejo Toda la información Necesaria Porque ustedes Necesitan saber ¿No? Así que ya saben Si les gustó Este video Pues regálenme Un like Un comentario Y suscríbanse Al canal Si son nuevos Por aquí Si todavía No lo han hecho Así que Que esperan Para Por más parte De esta familia Virtual Que tenemos Creada por aquí Así que nada Les mando Un beso Súper grande A todos Y nos vemos En un próximo video Chao